no como es el ser y como no nos íbamos de este video no te miraste en si, si, tu lo leiste, tu lo leiste, a ver acuérdate si, no hombre tu lo leiste, o sea de lunes a sábado hasta las 5 verdad pero es que esta lejisimo también es que aquí lleguemos y luego muchas veces yo por acá y por aquí por la pincha zona llegamos de volada y luego a la hora que salen las trabajadoras por acá por la náhuatl son las 4 o 11 hombre, el fraco salió desde las 2 al mil a la donde estábamos por acá por la náhuatl hubiéramos llegado de volada más que nos vayamos por allá por la fuga aquella si la habíamos hecho le dijeron que va a salir a las 4 para que se corruga ahí por encima la muchacha o que por ahí se va no, 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 no oh my gosh no, 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 no oh my gosh si nos pasamos ahí pasaba cuando fui bicicleta si nos pasamos poquitos y nos pasamos poquitos pero fue poquitito lo que nos pasamos dijo porque Chaves dijo yo no se lo hace, va a hacerse derecho y luego se regresa y no son la cuadra, no son la cuadra, no es el guajalote y no mas fue asi y no mas fue asi el sábado, no ya no, porque va a estar en el puente y todos los que regresan del guajalote ya no, porque le voy a poner algo de fe y vendrán a casa el guajalote no, pero se la vienen a pasar porque como le dieron toda la semana va a casar no hay que comer no hay que comer ya lo logran una semana completada o cualquier cosa tranquilo, no hay otro malo que es y vamonos voy a decirles otro día esta en el puente no, ya le voy a colote todas las semanas no, ya le voy a colote no, ya le voy a colote no, ya le voy a colote 5 3 no, ya le voy a colote 3 6 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!